Y esto es para que no me dicen mamá Las cosas que pasan, las cosas que pasan, las cosas que pasan ya me tienen trastornado Tengo una gallina, pero a su gallito, pues ya no la quiere, por enamorado Se sale a la esquina, abre sus alitas y apoya que pasa Ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao Y si las pollitas no le paran bolas, cantándole dice que no soy de otro Pobre mi gallito giro, ya está bajo y entumado Pobre mi gallito giro, por andarte enamorado Las cosas que pasan, las cosas que pasan Las cosas que pasan ya me tienen trastornado Tengo una gallina, pero a su gallito, pues ya no la quiere, por enamorado Se sale a la esquina, abre sus alitas y apoya que pasa Ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao Y si las pollitas no le paran bolas, cantándole dice que no soy de otro Pobre mi gallito giro, ya está bajo y entumado Pobre mi gallito giro, por andarte enamorado Pobre mi gallito giro, tan locotas de carao Pobre mi gallito giro, mi gallina se ha quedado ¡Esta es la cao!